El viernes 18 de noviembre en el auditorio de nuestra universidad se presentó un show de tambores con la Chilinga Bloque Sur, Escuela Popular del Tambor, dentro del ciclo de música en la UNAJ que organiza la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Hoy estamos festejando nuestros 15 años acá en Varela. La escuela tiene 21 y varias sedes, pero esta cumple 15 y hoy vamos a ver un show de tambores. Vamos a recorrer un poco Latinoamérica y hay candombe, hay taller de batucada, hay un poco de todo, así que espero que les guste y acá invitarlos también a que nos sigan viendo y festejen nuestros 15 años también. Agradecemos mucho porque no hay muchos lugares para tocar y este es un excelente espacio para mostrar toda la cultura de acá de la zona, así que muchas gracias por invitarnos. Así que nada, mientras tengas ganas, están las puertas abiertas. Y edad puede ser desde 6 años, 5 que arrancan, que va a estar Chilinguita, hasta 80, de ahí para abajo o de ahí para arriba, no tiene un límite de edad. Lo de hoy es un show prácticamente de toda la escuela, con casi los 60 músicos que están adentro estudiando y formando parte de ella. Y bueno, nada, somos bastantes y vamos a tratar de interactuar entre todos y ver cómo sale. ¡Gracias!